¿Por definiciones de roles, porque también no hay demasiada protección en determinados momentos para la mujer en su etapa reproductiva y eso hace que se quede aislada del ámbito laboral? Y de hecho, no solo pasa eso, que no acceden a las fuentes de trabajo, sino que cuando acceden no hay igual remuneración por igual trabajo. La brecha salarial es muy importante. La brecha salarial, cuando los trabajos no son calificados, es casi del 34%. Cuando los trabajos ya son más calificados o más profesionalizados, esa brecha se ha ido cortando. Hace 10 años era casi igual del 30%, ahora estamos alrededor del 20-22%, pero evidentemente todavía la mujer no está en igualdad de condiciones en el ámbito laboral, ni en términos salariales ni en términos de acceso al sistema laboral. Es la otra posición en el ámbito de representación. O sea, si las mujeres tenemos que tener injerencia en la vida cotidiana, lo tenemos que hacer desde nuestra mirada, no desde la interpretación que hacen los hombres, de las necesidades de las mujeres. Por eso es que el colectivo femenino viene peleando mucho por la paridad en la representación, y sobre todo en los ámbitos de decisión, en los ámbitos de poder. Porque esto, fíjense, la mujer empieza la vida política, en el 51 se le habilita el voto. O sea, recién en el 51 las mujeres se nos habilita el voto. A partir de allí prácticamente lograban solo el 9, el 8% de la representación en los ámbitos legislativos. Bueno, los ejecutivos prácticamente no existían mujeres. Y después de la ley de cupo, que es en el 90, empieza una convergencia hasta llegar al 30%, que es lo que establece. Pero nunca se superan esos techos. O sea, si no hubiera sido por la ley de cupo, las mujeres casi no hubiéramos logrado representación. El protagonista principal sos vos.